¿Cómo están? Buenos días, chicos. ¿Cómo les fue? Bienvenidos, bienvenidas. Me alegro de verles, que están todos llegando. ¡Qué chévere! Una bendecida semana. ¿Cómo están? Buenos días. Una bendecida semana y un lindo año para todos ustedes. Espero que hayan pasado bien, que se hayan cuidado, que no tengamos novedades de nada del COVID, que nos hayamos olvidado de eso. Y que este nuevo año, chicos, sea el año más chévere que pasemos, más exitoso. Y ojalá, ojalá Diosito quiera que nos podamos ya abrazar muy pronto en esa situación. Tenemos que estar pendientes, chicos y chicas, de las noticias, que es lo que nos dicen nuestras autoridades, especialmente el COE Nacional. ¡Listo, chiquitos! Ayudaránme con los papitos a informarles a aquellos papitos que todavía no han cancelado el mes de diciembre. Por favor, ayúdenme ustedes, chiquitines. Dígame. Es que mis padres pueden estar con COVID. ¿Cómo? Mis padres pueden estar con COVID. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque mi mami se fue a trabajar y un compañero de ella ha estado con COVID y no se ha dado cuenta. ¿Y ya se hicieron la prueba? Hoy están naciendo. Ah, sí. Sí, ahorita están. Sí, profe. Están algunos laboratorios repletos de esa situación, pero en muchas de las ocasiones, chicos, puede ser solamente una especie como de alergia, nada más que les viene como quiera con esa situación. Pero les hago, les cuento una situación alentadora para nosotros, es que las cepas o el nuevo virus que está apareciendo a partir del COVID, el nuevo virus va bajando en decadencia de gravedad, de decadencia en gravedad. Cada vez que salga una nueva cepa, solamente vamos a tener síntomas y todo eso, pero porque estamos vacunados. Eso da porque estamos vacunados. Viene con más reacciones, infecta a más personas, pero ya es de cantidad menos agresiva. Ya no nos hace tanto, tanto daño como nos hacían los COVID primeritos que empezaron a salir. Sí, profe, porque en buena hora yo estuve puesta la vacuna porque el día viernes pensábamos con mi tío y mi papi que estábamos con COVID y por eso mi hermano se fue arriba y nosotros nos quedamos abajo. Entonces, ayer, antes de ayer nos hicimos la revisión y ayer nos dieron las respuestas y no tenemos. Qué bueno, qué bueno, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Sí, yo también sí tuve COVID. ¿Quién? Yo, profe. Y ya está bien, ya está mejor. Ahorita, ahorita vean chicos, ahorita, Melanie, por favor, escriba bien su nombrecito para poder estar tranquilo. Sí, ahorita a mí me he dado un gripe. Sí, vean, eso les digo, ahora muchas de las ocasiones es solamente ya gripecita, gripecita. Verán chicos, y haciendo un preámbulo a todo esto, he revisado yo las tareas y me faltan algunos, algunos chiquillos, algunos chiquillos que no han pegado el aparato circulatorio, el dibujito que yo les mandé a pegar, este de aquí, este de aquí, la circulación mayor y la circulación menor. Eso ya vimos en un video y no está en el cuaderno de algunos estudiantes. Por favor, no se olvide de hacer esa tareita. No se olvide de hacer esa tarea. Ahora quiero preguntarles una situación. ¿Quién de ustedes sabe medir el pulso? ¿Y por qué se mide el pulso? A ver, ¿cómo será esa situación de medir el pulso? Ustedes sí saben que... Ah, mídale el pulso, a ver, veamos cuánto pulso tiene. Les cuento, verán que... Aquí. Ya, verán que en esta situación del pulso, siempre los niños, los niños, los infantes, los más pequeñitos, más o menos hasta los 14, 15 años, que ya se llaman adolescentes o púberes, tienen mayor cantidad de latidos del corazón que un adulto. Un adulto en el pulso, en un minuto se le puede contar 80 latidos. Y los niños, todos los niños, sin excepción, en un minuto puede contar 100 latidos. En esta partecita de aquí vamos a aprender a tocarnos el pulso. Alce su manguita de su brazo izquierdo. Alce su manguita en su brazo izquierdo. Con las yemas de los dedos, chicos, en esta parte, en esta parte que se llama parte posterior, en esta parte posterior, solamente con las yemas de los dedos, en la parte donde nosotros tenemos las venitas y las arterias, en esta partecita de aquí, vamos a sentir los latidos del corazón. Eso es el pulso, los latidos del corazón. Aquí bien despacito, miren. Aquí, tiene que buscarse usted aquí en la parte izquierda, aquí. Pero no se supone que los latidos vienen del corazón. No, hay diferentes partes donde que podemos tomarnos los latidos del corazón. Miren, por eso se llama pulso, porque va bombeando la sangre y va teniendo el movimiento del sístole y el diástole, la relajación y la contracción. Aquí. Profe, ya le sentí. Ya, cuente, desde el ratito que usted le siente va a contar, pero ahí tienen que contar, en un minuto tiene que estar 100 latidos. A los niños, a los niños que no sienten todavía el pulso, no solamente se siente aquí, en la parte del bracito, en la parte posterior del bracito, no solamente se siente ahí, sino que aquí también, vean, debajo de la oreja. Profe, ¿le cuento algo? En la escuela, cuando tenía educación física, nuestro profe, cuando nos cansábamos, nos hacía como que tocarnos algo así para, porque como era tan grande el lugar, nos hacía tocarnos así para sentir como que nuestro, algo es, nuestro es, estaba haciendo así, y también que nos dolía cuando corríamos, nos dolía y así sentíamos. A ver, qué bueno, Camilito, que ya sepa esa situación. A ver, ¿quién de ustedes encontró ya el pulso? ¿Quién de ustedes encontró ya el pulso? ¿Sea en la manito o sea debajo del cuello? A ver, levánteme la manito. Eso, muy bien, Leonela, Sarai, ¿quién más, quién más intentó este, toparse el pulso? Muy bien, este, Juliana, ¿quién más? Mire, mire, aquí en esta partecita de aquí. Es igualito. Rafael, ya lo sentí. Ya, es igualito a los latidos del corazón, chicos, igualito, igualito a los latidos del corazón. Dígame, Leonela. ¿Ya sintió? Listo, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a concluir nuestra tareita. Profe, ya lo sentí. Muy bien, muy bien. Listo, chicos. Completamos, chicos, lo del aparato circulatorio con el taller de la página número 73. El libro, profe. Mande, abra su librito, página 73. Y con esfero vamos a contestar. ¿Listo? Antes de empezar a hacer, chicos, el taller, por favor, coge el esferito color de rojo. Y aquí, en la parte superior, donde que está esta cintita color rosadita, en esta partecita superior, va a escribir con esfero color de rojo, chicos. Aquí, en esta partecita de aquí, saque todo su esferito color de rojo y vamos a escribir. Con esferito color de rojo escribimos. ¿En qué página, profe? Página 73. Y escribimos, 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 semana, semana del lunes 3. 73. 73, sí, semana del lunes 3 de enero al 7 de enero. Y resaltamos. Les repito, semana del lunes 3 de enero al 7 de enero. Déjale, Camilo, ahí. Déjale el libro. Muy bien, Camilo. A ver, Emily Vargas. Ponga. Costasar ahí. Muy bien, Yemería. Muy bien, chicos. Listo. Listo, listo. Terminamos. Todos y todas, póngame en el librito. Muy bien. Muy bien, chicos. Hemos terminado, entonces, todo lo del aparato circulatorio. ¿Cuál era el órgano principal, chicos? Ya bajen el libro, gracias. ¿Cuál era el órgano principal del aparato circulatorio? El corazón. Ya. Muy bien, el corazón. ¿Cuántas circulaciones realiza el cuerpo? Tres. 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 ¿Cuántas? Dos. 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 La circulación. ¿Cómo se llama la una, la más chiquita? Aurículas. Bien. Vírculas. ¿Qué circulación? Tres. 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 Cuántas circulaciones. Dos. Tres. Tres. Dos. Circulación mayor y menor. Este, ¿por dónde circula la sangre? Por las venas. Por las venas, arterias y plaquetas. Y por las arterias, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de sangre llevan las arterias? ¿Con qué sangre? Sangre de los... Células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Ya. Este, las arterias, ¿qué tipo de sangre lleva? ¿Será la oxigenada o será con CO2? Oxigenada. 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 ¿Y las venas qué tipo de sangre llevará? CO2. CO2. La con CO2, ¿no es cierto? La con CO2, muy bien. Hay dos partes en el corazón. ¿Cuáles son estas dos partes que tiene el corazón? ¿Se acuerda que yo le dije? A ver, acuérdese, acuérdese. ¿Qué? Dos partecitas tiene el corazón. Aurí. Aurícola. Aurícola. Y ventrícula. Vertícula. Ventrícula. Y ventrículos, ¿no es cierto? Ya. Y ahora, chicos, ayúdenme. Ayúdenme. ¿Cuál será el órgano principal del aparato respiratorio? Los pulmones. Pulmones. Los pulmones. Pulmones. ¿Dónde nosotros realizamos la respiración? Por medio de la nariz. Por medio de la nariz, ¿no es cierto? ¿Quién sabe cómo se llaman estos circulitos de aquí de la nariz? Nariz. ¿No? A ver, ¿quién sabe cómo se llamará? Vean, los circulitos de aquí de la nariz se llaman fosas nasales, por donde entra el aire. Estos de aquí, estos huequitos, por donde nosotros tenemos la secreción de los moquitos. Estas cositas de aquí, estos dos huequitos se llaman fosas nasales. Para proteger a nuestras fosas nasales, aquí tenemos, ustedes, ¿se han visto que tenemos una especie como de vellitos chiquitos? Sí. ¿Para qué serán esos vellitos? A ver, ¿quién me puede decir para qué será? A ver, este, Tiffany. Para que no entre virus, polvo. Muy bien, muy bien, vean esos vellitos de aquí, tienen la función de proteger todo el aire, el oxígeno que entra. Esos vellitos de aquí no permite, no permite que pase este polvo, tierra, evita. Ustedes, no sé más los varones, creo, que cuando salen a jugar fútbol y están ahí en la situación de la corredera, del juego, en un momento que se va a sonar los mocos, ¿con qué les salen? Con tierrita, ¿no es cierto? Ha evitado, ha evitado que los, que la tierra ingrese hacia nuestros pulmones. Vean, entonces, nos tocaría ver ya el sistema circulatorio, chicos. Esto lo haremos el día de mañana. Entonces, ahora sí, voy a tomarles lista. ¿Listo, chicos? Chicos, ¿tienen alguna preguntita? No, también. Ya, muy bien. Entonces, como no tenemos preguntitas y hemos trabajado en el taller, ¿cuándo nos vemos, chicos? Mañana. Mañana. A la quinta. Mañana. A la quinta hora. A la quinta hora. Mañana a la quinta hora. Córtese bien en todas las clases. Ayude contestando todas las clases. Y no se olvide de tomarle el pulso a la personita que esté con usted. ¿Listo, chicos? Nos vemos el día de mañana. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!